Hola, buenos días a todos y a todas. Antes de nada agradeceros la buena acogida que he tenido esta sesión informativa, que como sabéis va dirigida a una convocatoria específica, la de Culture Movies Europe, y que nos ha parecido en la oficina interesante porque lo que nos ocurre con cierta frecuencia es que muchos de los que estáis hoy ahí, de los que os acercáis a nuestra oficina, pues veis que el programa Europa Creativa tiene cierta complejidad, que hay que tener una serie de requerimientos, y sin embargo os interesa algo muy concreto como es una movilidad, como es ir a una entidad o recibir en vuestra entidad a algún artista o a algún operador de cultura interesado, y efectivamente pues esta convocatoria va destinada específicamente a este perfil de actividades. Como sabéis, esta convocatoria de Culture Movies Europe es heredera de una convocatoria piloto anterior que se llama Ipportunus, que era sectorial, si lo recordáis nosotros hicimos nuestras sesiones informativas, dependiendo de si era para libros, si era para artes escénicas, y también tuvimos casos prácticos. Esta nueva convocatoria, que ya es una convocatoria fija, efectivamente cubre todos los sectores, y por eso nos ha parecido que era oportuno organizar hoy esta jornada. Tenemos la suerte además, lógicamente, de contar con Gosia, que es la representante de la comisión, que nos va a hacer una presentación de todo el marco teórico global, y como sabéis, que también ocurrió con Ipportunus, estas convocatorias, la comisión las externaliza a sus servicios, a través de una convocatoria abierta, y tanto la de Ipportunus como esta, lo ha ganado una consorcio liderado por el Geten Institute. Y en este caso, pues, contratamos también con la presencia de Lolis Mesegué, de María Lolis Mesegué, que para Cormos es española, por lo cual esto facilita extraordinariamente la interlocución. Sabéis que tenemos traducción simultánea, o sea, que eso es una ventaja. Agradecemos a algunos de nuestros colegas europeos que hoy se han sumado a esta iniciativa, al tener la posibilidad de la traducción, gracias a nuestra colega María de Ancos, que también ya es una colaboradora que viene de lejos, y básicamente, pues, la sesión va a consistir, como os decía, en una presentación teórica por Gosia, posteriormente hablará Loli de los aspectos de la convocatoria, de los requerimientos, de toda la parte práctica, y luego habrá un turno de preguntas que nos encargaremos de gestionar a través de mis compañeras Isabel y Carolina. Luego habrá un caso práctico y deciros que para el tema de la traducción, en vuestro ordenador, en la parte de abajo, tenéis una serie de iconos y veréis que hay un iconito que pone como una pequeña bola del mundo y ahí tenéis que elegir. Os recomendamos que si elegís español, lo mantengáis durante toda la cena de español, si es inglés, que lo tengáis en inglés, y también ofrecemos el servicio, vamos, ofrecemos, damos la posibilidad del subtitulado, que también veréis en la parte de abajo, un icono donde pone CC y ahí podéis seguir la sesión subtitulada. Básicamente, esta es un poco la estructura, sabéis que insistimos en cada una de nuestras sesiones, que al final de la jornada habrá una encuesta que nos interesa enormemente que la cumplimentéis porque nos ayuda a diseñar posteriores jornadas informativas y básicamente esto era lo que os queríamos decir. Insisto en que el agradecimiento fundamentalmente a las tres invitadas, a Gosia, a Loli y a Ana, que son las que van a gestionar toda la jornada, pero bueno, nosotros estamos aquí detrás para articular todas las preguntas y para daros respuesta a través de un chat, no lo olvidéis que tenemos ahí un chat que es, bueno, pues como su propio nombre indicado, pero tenemos un canal específico para preguntas y respuestas. Así que todo lo que tengáis lo canalizáis a través de este canal de este canal y a partir de ahí nos iremos dando respuesta o las dirigiremos efectivamente a quien se las hagáis. Así que nada más por nuestra parte. Gosia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y la palabra es tuya. Gracias, Augusto. Muchas gracias, Augusto. Nos alegra estar aquí hoy para explicar esta convocatoria de Culture Moves Europe, cuáles son las prioridades que hemos elegido en este programa. Especialmente, bueno, ayer a través de la encuesta que se envió, la mayoría de vosotros no habíais oído hablar de este programa. Así que quiero aprovechar esta oportunidad para presentar brevemente nuestras prioridades. Como ha dicho Augusto, el origen de Culture Moves Europe es y por tonos, pero a su vez este programa proviene de las iniciativas en algunos sectores anteriores. Se trataba de tener un programa de movilidad similar al programa Erasmus, pero para el sector cultural, para la industria cultural. Y tras años de análisis, de estudios, la comisión decidió presentar un proyecto piloto, un proyecto de prueba, el proyecto Iportunos, que se presentó en 2018. Y bueno, se realizaron una serie de pruebas hasta el año pasado. Y como digo, bueno, se probaron distintos parámetros, sobre todo para ver un poco de qué manera se podían satisfacer vuestras necesidades para, bueno, para proponer mejores soluciones de movilidad a nivel europeo. A partir de esa estructura de Iportunos vimos que el programa realmente era muy necesario, tuvo mucho éxito en cuanto a solicitudes. Recibimos un feedback muy interesante también para ver cómo podíamos preparar esta nueva acción. Así que, como digo, se basa en la experiencia y responde a las necesidades específicas que tenéis. Por supuesto, nada es eterno, nada es permanente. Seguimos escuchando las sugerencias de los solicitantes, vemos todos los procedimientos de solicitud para ver cómo podemos seguir mejorando esa manera de satisfacer las necesidades que podáis tener. Y cómo podemos también simplificar el proceso. Esto es algo que se nos dice mucho, muchas veces en el feedback que recibimos de los participantes, la necesidad de simplificar el proceso. Hay muchas partes implicadas, hay muchos proyectos de movilidad entre países a nivel nacional, a nivel internacional. Pero lo que faltaba era un programa a nivel europeo, una especie de programa pan-europeo que estuviera abierto a todos. Y aquí es donde vimos realmente la necesidad, donde vimos que la Unión Europea podía ofrecer ese valor añadido. Porque hay muchos países en los que sí que hay mucha costumbre y hay muchas oportunidades, mucha movilidad. Pero es verdad que en muchos países no hay este mismo nivel de movilidad en el sector de la cultura. No siempre se permite esa colaboración, no se facilita esa colaboración entre personas o instituciones de distintos países. Y creemos que eso es lo que no se puede hacer a nivel nacional. Ahí es donde teníamos que entrar nosotros. Como digo, se puede comparar un poco al programa Erasmus, pero en tema cultural. Y la idea es que sea algo totalmente flexible, que se pueda elegir el país con el que colaborar para establecer esa colaboración. Como digo, es un programa, es una acción muy nueva, se lanzó en octubre y va a seguir, va a ser una acción permanente. Pero bueno, como Augusto ha dicho, la comisión no está sola en esto. Nosotros financiamos el programa desde el programa Europa Creativa y lo implementamos, lo ejecutamos junto con el Goethe Institute. Y bueno, como digo, esto es ahora mismo la acción que tenemos para movilidad cultural a nivel europeo y esperamos que seguirá creciendo la iniciativa. Bueno, nuestras prioridades, Loli va a explicaros más adelante cómo funciona el programa, cómo se han sentado todas las bases, cómo se lleva a la práctica. Ella os dará más detalles prácticos, pero yo voy a explicar un poco la base de todo ello. Queríamos tener un programa, una acción que fuera ascendente, lo que significa que los proyectos los inician los artistas. No hay una estructura fija, una convocatoria a los artistas. Son los artistas quienes deciden cómo empiezan, a dónde quieren ir, cuál es la duración, cuánto tiempo quieren permanecer en el otro país. Va a ser el artista quien decida la naturaleza del proyecto, con quién quieren trabajar y cuáles son los objetivos que quieren perseguir con su proyecto. Esto es muy importante. Queremos ofrecer la máxima flexibilidad posible para los participantes para que puedan realmente elegir cómo quieren aprovechar esa oportunidad de movilidad de acuerdo a sus necesidades personales. Y también, como quieren aprovecharla para el desarrollo de su carrera profesional. Es una convocatoria abierta a todos los sectores, como hemos dicho. Vais a ver en la presentación que se trata de una acción, por ejemplo, en la que se pretende que a nadie se le pase la convocatoria, la fecha, los plazos de la convocatoria. Es una convocatoria abierta durante un año y medio y los participantes tienen tiempo para preparar su documentación. Bueno, una vez que alguien tiene un proyecto, tiene una fecha, entonces es cuando se puede solicitar la ayuda. Esta era una de nuestras prioridades para simplificar el proceso. Como digo, por supuesto, se puede seguir haciendo más, pero es verdad que hay límites a esa simplificación, ya que se trata de dinero público. Bueno, es un proceso complejo, pero a veces se nos ha dicho que sí, que era un proceso complejo, difícil de entender. Entonces, es verdad que hemos adoptado un enfoque diferente. Son proyectos de personas individuales, así que sí que hemos querido simplificar al máximo, no se necesita ninguna asesoría específica, se puede rellenar, cada uno puede rellenar por sí mismo la solicitud. Y también hemos querido simplificar el reglamento financiero de la parte económica. Hemos querido hacerlo sencillo, que el participante no tuviera que demostrar o presentar documentación de cada uno de los pequeños gastos. Hemos, por lo tanto, simplificado los informes, todo el procedimiento, son solo una serie de preguntas respecto al proyecto. Se va a pedir que se describa el proyecto, a dónde quieres ir, qué quieres hacer, de una manera sencilla. Sí que es verdad que tiene que ser en inglés, pero insistimos en que si el participante no se siente cómodo con el inglés, uno puede utilizar un sistema automático de traducción, no es algo que se va a evaluar. Lo importante para nosotros es recibir el mensaje, no la destreza lingüística del participante. Insistimos también en recibir feedback de los participantes, solo en este caso es verdad que solo a los participantes que han recibido finalmente la ayuda, así que hacemos un seguimiento. Y es muy importante para nosotros porque vuestro feedback nos permite seguir desarrollando el programa para ajustarnos mejor a vuestras necesidades. Nuestro objetivo, como digo entonces, que sea fácil, que sea sencillo para los participantes, son ayudas para participantes individuales, vais a ver en la segunda parte el tema de las residencias. Pero es muy importante tener un contacto directo con ellos, por eso estamos trabajando con el Instituto Goethe. Y creo que ahora una de nuestras principales prioridades es que esta acción, que este programa sea inclusivo, es decir, que tiene que ser accesible para todos, tiene que promover la inclusión social, que nadie se sienta excluido de la acción. De este programa estamos intentando ofrecer ayudas para distintos participantes, quizá participantes que hasta ahora no tenían acceso a estas ayudas, a estas oportunidades de movilidad, por temas de discapacidad, de circunstancias familiares, de distancia geográfica. Hemos intentado identificar las barreras a la movilidad y estamos intentando también resolver ese tema. ¿Cómo? Por supuesto, las barreras van a seguir existiendo, pero para intentar responder a ese desafío vimos que el principal tema era el dinero. Por lo tanto, lo que hacemos es ofrecer también ayuda económica a las personas que necesitan superar esas barreras. Las personas con discapacidad podrán pedir apoyo económico, ayuda económica para sus necesidades específicas. Por ejemplo, personas con hijos también pueden recibir ayuda económica adicional para dar apoyo a ese cuidado de la familia. También vamos a ofrecer ayuda económica a territorios vulnerables o otros territorios con mayor distancia geográfica. Como en Francia, en España, hay veces que vemos que las personas no se implican en este tipo de acciones, de programas, por este tema de distancia, de limitación geográfica. Así que lo que hacemos es ofrecer ayudas para esa. Sabemos que los desplazamientos desde estos lugares suponen más tiempo, más dinero. Pero ofrecemos, por lo tanto, ese apoyo económico adicional. También en los países del área Schengen pueden acceder a un apoyo económico adicional para cubrir su visado. Todos estos apoyos, estas ayudas económicas adicionales, lo que pretenden es ayudar, contribuir a permitir esa movilidad, que todo el mundo pueda aprovechar estas oportunidades de movilidad. A veces puede no ser suficiente para cubrir todos los gastos, pero la ayuda pretende contribuir a esta parte. Queremos de esta manera que el proyecto sea lo más abierto posible. Son cosas que pudimos ver, lo vimos en Importunios. A veces una pequeña cantidad puede marcar la diferencia. Por eso hemos decidido adoptar este enfoque. Otra prioridad muy importante para nosotros, el tema de la sostenibilidad de esta movilidad. Sabemos lo difícil que es conseguir esa movilidad. Con la experiencia de Importunios, de nuevo, nos dimos cuenta de que muchos de nuestros participantes eran muy conscientes de los desafíos a los que se enfrentaban por el cambio climático. Por ejemplo, siempre querían hacer más cosas, pero muchas veces el dinero, la parte económica financiera, suponía un problema. A veces viajar en tren es más difícil porque el desplazamiento es más lento y, por lo tanto, era una limitación. Esta vez, por eso, estamos ofreciendo ayudas adicionales económicas para aquellos que decidan no viajar en avión y decidan optar por desplazamientos más lentos, más sostenibles. Por supuesto, en el caso de las islas, evidentemente no existe esa opción. Y estas son básicamente las prioridades que tenemos desde la Unión Europea a través de Europa Creativa. Estamos intentando incentivar y, en este caso, estamos intentando promover aún más iniciativas verdes en cuanto al desplazamiento. Y, bueno, queremos abarcar la mayor cobertura geográfica, no solo a los países, sino también regiones específicas, zonas rurales, a lo mejor, quizá zonas que tienen una menor oferta cultural y prestamos especial atención a todos esos aspectos también. Como digo, contamos 40 países participando actualmente en Europa Creativa. Desde hace dos semanas tenemos también a Armenia, que se acaba de unir. Así que, bueno, tenemos 27 estados miembros y 13 países desde Kosovo a Noruega, Islandia, Armenia. Y todos estos países incluyen también territorios de ultramar o regiones más alejadas, como decía. Debemos prestar atención también a garantizar la participación de los países menos representados y tratamos de fomentarlo. Bueno, países a los que hasta ahora no han tenido tanto éxito en este tipo de iniciativas. Entonces intentamos llevar a cabo acciones para promocionar en ellos estos programas. Creo que eso sería todo en cuanto a la introducción. Y Loli puede hablaros más del resto de detalles más técnicos. Muchas gracias. Perdón, estaba hablando ese micro, pero te decía que muchas gracias, Gossia, que nos interesaba mucho este marco teórico. Y cuál es la perspectiva que ha inspirado a la convocatoria. Y nadie como tú que trabaja en la comisión para aclararlo. Estamos viendo que, bueno, quizá lo teníamos que haber precisado en la presentación, que el tema de los subtítulos lógicamente son automáticos. Por lo tanto, pues no son de una gran calidad. Así que nos disculpamos de antemano, pero que no olvidéis que luego esta sesión, que está siendo grabada, luego la va a haber de una postproducción y ahí lo haremos con mucha más calidad. Pero bueno, nos parecía que quizá para algunas personas les podía interesar seguirlo. Y efectivamente, pues no es todo lo correcto que nos hubiese gustado, pero os invitamos a que la veáis, en el caso de que lo deseéis así, una vez que la colguemos de nuestra web. Entonces pasamos ahora a la presentación de Loli, que efectivamente, como ha mencionado Gossia, ya va a poner en terreno, vamos, va a poner blanco sobre negro y va a decirnos cuáles son todos los requerimientos. Y luego ya sabéis que todo esto nos lo pondrán un poco en carne un caso práctico que, bueno, pues que ya os he dicho que lo dará Ana. Entonces, esta secuencia de la parte teórica y un poco que nos ha ligado a la comisión, de la parte práctica por parte de la entidad que gestiona la convocatoria, que es el que tiene instituto, y cómo todo eso se encarna en un caso práctico que es el de Ana del Valle. Así que ahora te toca a ti, Loli. Muchas gracias, Augusto. Bueno, primero quería agradecer también a la oficina de Europa Creativa en España por invitarme a presentar en este webinario. Y también, bueno, estoy súper feliz de ver que hay tanta gente interesada y tanta gente que se ha conectado. Os quiero desear a todos, en primer lugar, feliz año también. Mi número de la suerte era el 22, así que el año pasado fue muy especial para mí. Pero estoy segura de que este año, para muchos de vosotros, también va a ser súper especial, porque después de esta sesión informativa, muchos vais a enviar vuestra solicitud para el programa de Culture Moves Europe. Y estoy segurísima de que muchísimos también vais a obtener la subvención. Entonces, para mi presentación voy a compartir un PowerPoint. Pues en primer lugar voy también a presentar un poquito general, aunque yo creo que con la introducción de Gosha ya todos tenéis una idea. Después me voy a centrar en la acción que tiene actualmente la convocatoria abierta, que es la acción de movilidad individual. Y después presentaré muy brevemente, porque todavía no se tiene mucha más información, la acción de residencias. Y al final también, pues mencionaré algunas preguntas que nos han llegado mucho a nuestro correo de email, que seguro que vosotros también tenéis en mente, ¿no? Y que ya se podrán resolver desde el principio. Bueno, en primer lugar, Culture Moves Europe, ¿no? Es el plan de movilidad permanente del programa de Europa Creativa, de la Comisión Europea, que se está implementando por el Goethe Institut, y que da pues becas de movilidad para artistas y profesionales de la cultura, y también organizaciones de acogida, que residen y que quieren viajar a cualquier país de Europa Creativa. Los países de Europa Creativa, la lista está en la página web, ¿vale? No son todos los países del mundo, son todos los de la Unión Europea, y luego algunos otros terceros países que tienen acuerdos con el programa de Europa Creativa, y que también pertenecen en este programa. Y que, bueno, pues trabajan en los sectores de arquitectura, de patrimonio cultural, diseño y diseño de moda, traducción literaria, música, artes visuales y artes escénicas. También se pretende apoyar también los aspectos más sostenibles e inclusivos también del programa, y hacer hincapié también en los nuevos artistas, los nuevos creadores, ¿no? Que quieren meterse más en este mundo. Hay dos acciones, como he explicado antes, está la acción de movilidad individual, cuya convocatoria se abrió ya en octubre de 2022, y que pretende dar 6.000 becas para artistas. Y luego la acción de residencias, que dará unas 1.000 becas, y para la que se tendrá más información a principios de este año, ¿vale? Ahora me voy a centrar más en la acción de movilidad individual, para la que se pueden enviar dos tipos de solicitud. Las personas pueden solicitar esta beca solas, o en grupos de hasta 5 personas, ¿vale? Dependiendo de si son solas, se podrá viajar de 7 a 60 días para implementar el proyecto artístico, y si se envía la solicitud en un grupo, entonces se podrá viajar para este proyecto entre 7 y 21 días. Aquí me gustaría mucho mencionar una parte más práctica, ¿no? A la hora de enviar la solicitud, es que los evaluadores que mirarán vuestra solicitud van a mirar bien que el número de días corresponde y que tiene sentido con el tipo de proyecto que se está presentando, ¿vale? Porque también se ven casos de personas que siempre envían solicitud para 60 días, y muchas veces, si no tiene sentido, se dicen estos son demasiados días para este tipo de proyecto, se corre el riesgo de recibir menos puntuación. Entonces, esto me parece algo muy importante para que sepáis, ¿no? Que este aspecto también se mira en la evaluación. Y bueno, pues es una convocatoria continua. Esto quiere decir que se puede enviar la solicitud en cualquier momento hasta el plazo final, que en este caso es el 31 de mayo de 2023. Y luego se abrirán dos convocatorias nuevas, una en septiembre de este año hasta mayo del año que viene, y otra nueva convocatoria y última desde septiembre de 2024 hasta febrero de 2025. Aquí también me parece algo necesario que sepáis que solamente se puede enviar una solicitud por convocatoria. Es decir, si enviáis vuestra solicitud en la convocatoria de ahora desde octubre hasta mayo de 2023 y vuestra solicitud se rechaza, ya no podréis enviar una nueva en esta convocatoria, pero sí podréis enviar otra en septiembre, en la convocatoria de septiembre. Espero que esto quede claro porque muchas personas piensan que ya está, ya no pueden enviar más solicitudes y quiero que, me parece importante que sepáis que tenéis hasta tres oportunidades, ¿no? Para el programa de Culture Moves Europe. Bueno, para enviar la solicitud hay algunas condiciones. En primer lugar, hay que ser mayor de edad y residir en un programa de Europa Creativa y también viajar a un programa de Europa Creativa. Hemos recibido algunas solicitudes para ir a México o Estados Unidos. Por favor, llevad mucho cuidado porque si ponéis un país que no es admisible, vuestra solicitud se rechaza automáticamente, ¿vale? Entonces, aquí creo que me voy a adelantar a algunos de vosotros. Loli, yo soy español pero vivo en Francia. ¿Cómo envío mi solicitud? Vale, en vuestra solicitud online se va a preguntar por vuestra nacionalidad y vuestro país de residencia. Si sois españoles pero vivís en Francia, es importante que pongáis que residís en Francia, ¿vale? Y en este caso, incluso, si queréis viajar a España, para vosotros sería posible. Lo que no es posible es viajar de forma nacional. No es posible que seas español, vivas en España y quieras viajar a España. Esto no. Siempre son movilidades internacionales, ¿vale? Lo que ofrece Culture Moves Europe. Repito que podéis ver la lista de los países admisibles. Aquí está en la presentación, pero también está en las redes sociales y en la página web. Y otra cosa muy importante es que la solicitud tiene que ser en inglés, pero que la calidad del inglés no se evalúa, como mi compañera de la Comisión Gosha ha mencionado antes, ¿vale? Muchas personas que tienen miedo a que su calidad del inglés no sea suficiente, esto no se evalúa y no se mira. Así que, por favor, no perdáis la oportunidad y no tengáis miedo a enviar la solicitud. Podéis ayudaros de cualquier herramienta de traducción en línea para hacer esto. Y os animo a que lo hagáis. Otra cosa es que podéis enviar una solicitud por persona y por convocatoria, como he mencionado antes. Dos no es posible. Y los beneficiarios del programa Ipportunus, como también ha explicado Gosha antes, que es el programa anterior a Culture Moves Europe, son admisibles, pero no se priorizan. Por supuesto, siempre queremos dar la oportunidad a nuevos artistas que no han tenido esta beca antes. Y, por supuesto, si tienes una beca de Culture Moves Europe, entonces ya no podrás solicitar de nuevo esta beca ni en la convocatoria de septiembre ni en la siguiente, ¿vale? Una vez has tenido Culture Moves Europe, la ayuda de Culture Moves Europe, ya la siguiente irá a una persona nueva. Y, por supuesto, no se dan subvenciones para proyectos que se han implementado con anterioridad, ¿vale? Siempre tiene que ser un proyecto nuevo y que se vaya a implementar en el futuro. También para incluir, ¿no?, a las personas que residen en Ucrania o que quieren viajar a Ucrania, dada la difícil situación política actual, se ofrece la opción de enviar una solicitud para una movilidad virtual. Esto es un caso excepcional, ¿vale?, para estas personas que residan o quieran viajar a Ucrania. Y, bueno, explicaré un poquito más tarde en qué consiste esta movilidad virtual. ¿Vale? Tenemos una regla sagradísima en el equipo de Culture Moves Europe que es 1-1-1, un proyecto, un socio, un colaborador y un destino, ¿vale? Cada solicitud tiene que ser para un único proyecto, no puede ser para varios al mismo tiempo. Solamente se puede tener un colaborador internacional que tendrá que residir en el país de destino, ¿vale? Los proyectos no se implementan de forma solitaria, por así decirlo. Siempre tiene que haber un colaborador internacional en tu país de destino que pruebe que va a recibirte, que está de acuerdo con el proyecto y con ayudarte en él y que es un proyecto sólido, ¿no?, el que se presenta en la solicitud. Una vez que vas a rellenar la solicitud, se te va a pedir que expliques cuál es el objetivo de tu proyecto. Explorar, crear, aprender o conectar. Y muchas personas, no, pero es que Loli, mi proyecto de verdad que tiene muchísimos objetivos y lo sabemos y lo entendemos, pero siempre tiene que haber uno que prevalezca sobre los demás. Un objetivo que sea más fuerte y se puede explicar todo en la solicitud, ¿no? Cómo están relacionados unos con otros, pero cuál es el pilar principal de tu proyecto. Esto es lo que los evaluadores también quieren ver. Vale, entonces, ¿quién puede ser el colaborador internacional con el que yo vaya a trabajar en mi proyecto? Una cosa muy buena de Culture Moves Europe es que da total libertad al artista a elegir con quién quiere trabajar, ¿vale? Nosotros no decidimos nada por ellos. Ellos saben lo que quieren hacer mejor que nadie y quién es la mejor persona para ayudarles en ese cometido, ¿no? Entonces, puede ser algún artista con el que se haya trabajado con anterioridad y que, mira, que nos ha encantado y queremos volver a trabajar con él. Perfecto. Puede ser una organización, un museo, puede ser un local, un establecimiento, puede ser realmente cualquier persona, ¿vale? O cualquier entidad. Lo que sí que se va a pedir va a ser pruebas de que este colaborador está de acuerdo en llevar a cabo este proyecto con vosotros, ¿no? Y esta prueba puede también ser cualquier cosa, entre comillas. No puede ser una carta de invitación o de confirmación de proyecto, puede ser un email, un contrato, un acuerdo. Lo que sí que os voy a decir, un secretillo es que se prefieren documentos oficiales o con su sellito y todo. Evidentemente, un email sirve, pero los evaluadores siempre se fían más, por así decirlo, de documentos que tienen un aspecto más, pues, oficial, más trabajado. Bueno, pues los sectores que también he mencionado antes, para los que se puede enviar la solicitud son arquitectura, patrimonio cultural, diseño y diseño de moda, traducción literaria, música, artes escénicas y artes visuales. Aquí voy a mencionar ya, también desde ya, muchas personas que trabajan en el sector audiovisual que están muy preocupados de si pueden enviar su solicitud. Desafortunadamente, el sector audiovisual no entra en el programa de Culture Moves Europe. no es porque no nos gusten las personas que trabajan en cine, todo lo contrario, pero es porque, desde el punto de vista de la gestión, dentro de la comisión, todo lo que es audiovisual pertenece a otro directorado. Entonces, no entra dentro del directorado de educación, ¿vale? Y cultura. Esta es la razón. Sin embargo, proyectos que estén un poco relacionados con la parte audiovisual, pero cuyo sector principal sea uno de estos, sí puede ser admisible para la beca. Como ejemplo, por ejemplo, alguien que quiera producir algún tipo de vídeo educativo para algún museo o algo así, por ejemplo, sí sería admisible dentro de la convocatoria. Entonces, ¿cómo tiene que ser la movilidad? Pues, tiene que hacerse del tirón, así hablando de forma más informal. No se puede hacer fragmentado, es decir, me voy cinco días ahora y diez días en dos meses, esto no es posible, ¿vale? La movilidad tiene que llevarse a cabo en una sentada y tiene que ser solamente a un país, como he explicado antes, donde estará vuestro colaborador internacional. La movilidad se puede hacer en cualquier momento, ¿vale? Pero tiene que ser dentro del año desde la firma del contrato. Si tu proyecto ha sido elegido, entonces, el GoJ Institute te enviará un contrato con una fecha y a partir de esa fecha tendréis un año para llevar a cabo vuestro proyecto. Por supuesto, en la solicitud se van a pedir ya unas fechas para ver que el proyecto pues es sólido y que sabéis más o menos cuándo queréis ir en el año, pero luego se podrá cambiar las fechas en el caso de que haya algún tipo de problema, siempre informando, claro, al equipo de Culture Moves Europe. Al final de vuestra movilidad tendréis que entregar un informe de actividad en las próximas dos semanas después de finalizar vuestra movilidad. En este informe de actividad vais a encontrar un cuestionario muy fácil, no es ningún tipo de informe denso que tenéis que preparar, no, esto simplemente es un cuestionario online muy rápido en el que se os va a pedir que subáis fotos de vuestro proyecto, que subáis todas las pruebas de transporte, de alojamiento, gastos que tengáis ahí para que el equipo pueda comprobar que efectivamente la movilidad ha tenido lugar. Y, bueno, pues como he explicado antes, la posibilidad de cambio se va a reservar solo a situaciones de fuerza mayor, como guerra, desastres naturales, Dios no lo quiera otro COVID, son situaciones muy puntuales que permitirá el cambio. Si no, en cualquier momento el artista también puede retirarse y no llevar a cabo la movilidad. Para enviar la solicitud se tiene que hacer en el Goethe Application Portal que tenéis ahí el link. Luego se os enviará este PowerPoint y podréis acceder directamente al link. Si no, también ponéis en Google esto que veis en la presentación y también os saldrá. Ahí creáis una cuenta y elegís la convocatoria que queráis porque el Goethe tiene diferentes convocatorias. En este caso, elegís la de Culture Moves Europe y rellenáis allí vuestra solicitud. Se puede pausar y terminar más tarde, ¿vale? No se tiene que hacer todo de una, pero eso sí, os recomiendo que preparéis bien, que leáis el texto de la convocatoria, que veáis qué documentos vais a necesitar para la solicitud y que lo tengáis todo más o menos preparado, no para el momento de enviarla. Y, bueno, lo que más interesa a nuestros artistas, ¿cuánto voy a recibir? ¿Vale? Como ha explicado Goethe antes, debido a, bueno, pues también para ayudar a los artistas y ajustarnos un poquito a la situación personal de cada persona, pues hay diferentes modalidades, por así decirlo. La beca se divide en dos partes, la parte que se dirige a los costes del viaje y la parte de los costes diarios, ¿no? Para el viaje se va a dividir según los kilómetros que existen entre tu lugar de residencia y tu lugar de destino, ¿vale? Si son menos de 600 kilómetros recibiréis 350 euros de costes de viaje y no se permitirá coger el avión, ¿vale? El viaje sostenible, como llamamos internamente, será obligatorio y será cualquier medio de transporte excepto el avión. Si se viaja entre 600 kilómetros y 5.000 se recibirá la misma cantidad para el viaje, 350 euros, pero se podrá optar a un suplemento medioambiental o sostenible de 350 euros y más, ¿vale? Si la persona todavía prefiere coger el avión, también se permitirá y en este caso se dará en vuestro nombre pues una pequeña cantidad para un fondo de compensación medioambiental, ¿vale? Luego, para aquellos que viajan más de 5.000 kilómetros seguirán teniendo la opción de hacerlo de forma sostenible, aunque quizá lleve varios días, ¿no? Pero se dará por esto también un dinero fijo de 700 euros, ¿vale? Cojáis o no cojáis el avión, esta es la cantidad fija. Y luego, para la cantidad diaria, ¿no? Se darán 75 euros al día según el número de días que vuestro proyecto necesite y pues para comida, para transporte dentro del destino. No se va a preguntar, ¿vale? ¿En qué os habéis gastado estos 75 euros? Esto es para vosotros y vosotros decidís. Hay gente que decide invertirlo en material para el proyecto o otras personas que no necesitan material y es vuestra decisión. Pero siempre todo se va a pedir pruebas, ¿vale? De que habéis cogido el tren. Muchas veces también, Loli, pero es que yo te necesito coger un tren, un barco, un avión y la bici. Pues siempre se va a pedir la prueba desde el punto de inicio del viaje hasta el final, ¿vale? no nos sirve solo con un medio de transporte. Necesitamos tener toda la ruta controlada, por así decirlo, para saber que habéis efectivamente llegado a vuestro destino. Y luego también para ajustarnos también a medidas de inclusión y de sostenibilidad se ofrecen pues unos suplementos, ¿no? Hay un suplemento para artistas que viven con una discapacidad, en este caso se podrá hasta doblar la beca, pero siempre se necesitará que estas personas se pongan en contacto con el equipo de Culture Moves Europe y nos expliquen en detalle cuáles son las necesidades extra que necesitarán y el coste de tales. Luego existe un suplemento sostenible que he explicado antes, son 350 euros más para aquellos que viajan más de 600 kilómetros de distancia. Luego existe el suplemento como bien ha explicado mi compañera Gosha para las regiones ultraperiféricas y los países y territorios de ultramar. Aquí es donde vengo, chicos de Canarias, tenéis el suplemento, ¿vale? Quiero ver muchas solicitudes vuestras porque España efectivamente tiene una región que puede beneficiarse de este suplemento. Y luego también para personas que residen en España pero que quizás vienen de países que necesitan visa, ¿vale? Pues alguien de Brasil que reside en España y necesita una visa para ir, pues no sé, a Armenia. Por ejemplo, habrá otro suplemento de 80 euros. Luego, para las familias con niños menores de 10 años hay un suplemento de 100 euros. Sin embargo, esto no es por niño, esto es realmente en general, tanto si tienes tres hijos como uno menores de 10, el suplemento será fijo 100 euros. Todas las personas que soliciten un suplemento se les pedirá prueba de tal, se pedirán los pasaportes de los niños, el documento de la visa, etcétera, etcétera. ¿Cuándo voy a recibir este dinero? ¿Por qué lo necesito? Vale, pues se va a hacer en dos plazos, el pago. Después de firmar el contrato, una vez ya se ha seleccionado y nos hemos puesto en contacto con la persona, se enviará el pago del 75% de la subvención, incluyendo también el suplemento para discapacidad. Y después, una vez que todo el proyecto y la movilidad ha terminado, entonces el equipo de Culture Moves Europe chequeará todos los comprobantes del transporte, el alojamiento, etcétera, y entonces se entregará el 25% restante de la beca más todos los suplementos, ¿vale? Los suplementos se pagarán al final, excepto el suplemento de discapacidad. Como mencioné antes, para las personas que viven en Ucrania o que quieren hacer un proyecto con Ucrania, podrán, por supuesto, optar a la opción de movilidad física, que es lo que he explicado hasta ahora, con todos los suplementos y pagos que he explicado hasta ahora, pero también si la persona vive o quiere ir a una zona con más riesgo en Ucrania y prefiere llevar a cabo una movilidad virtual, entonces en este caso la beca será de 35 euros al día sin opción al suplemento y sin opción a la parte del viaje, porque entendemos que este apoyo es para gastos que pueden llevarse a cabo dentro del domicilio, pues como internet o cualquier tipo de contribuciones a la organización con la que se está colaborando, es como siempre opción del artista también. Entonces, como he explicado antes, esto es una convocatoria continua que dura hasta el 31 de mayo de 2023 y existe un calendario orientativo que es el que tenéis aquí, donde se explica todo el proceso, ¿no? Al final de cada mes, es decir, el último día de cada mes se considera como un plazo límite a partir del cual todas las solicitudes recibidas hasta ese momento pasarán a evaluación, ¿vale? Siempre va a ser el último día de cada mes. Luego, la evaluación dura dos semanas, después de ese periodo las solicitudes pasan a un jurado que es una semana y en este jurado y en este jurado es donde se va a decidir la lista final de personas seleccionadas, ¿vale? Para la banca. Después se notificarán los resultados y pasará entonces al proceso de preparación de contratos y la distribución de los primeros pagos. Esto también puede llevar unas dos semanas. Entonces, siempre, siempre recomendamos que la persona envíe su solicitud unos tres meses antes de que su proyecto empiece para asegurarnos de que hay el tiempo suficiente para todo este proceso y que luego no haya ningún tipo de problema con las prisas. Así explicado. Luego paso a la acción de residencia. Como he explicado antes, no hay mucha más información. Por favor, todos seguid a Culture Moves Europe en redes sociales para estar al día de la nueva información relacionada con la acción de residencia. Lo que sí sabemos es que va a haber tres tipos, corto plazo, largo plazo y residencias extendidas. Y aquí tenéis el tiempo que corresponde a cada una, de uno a tres meses, de tres a seis o de seis a diez meses. Estas serán las opciones. Luego, en cuanto a la beca por la que se puede optar, todo lo relacionado con la beca de viaje, el suplemento medioambiental y los costes extra será igual que para la acción de movilidad individual. Luego, existe un coste suplementario para el mantenimiento, ¿no? que las organizaciones de acogida pues necesitarán 150 euros y luego para el alojamiento por semana unos 200 euros, ¿vale? Siempre la organización de acogida pues tendrá un 20% de la cantidad para viaje y mantenimiento. seguid las redes sociales para enteraros cuando una información salga respecto a esta acción si es en la que estáis interesados. Y luego, pues, algunas preguntas que nos han llegado mucho al correo e-mail es si para la acción de movilidad individual el colaborador internacional también recibe el dinero o si solo es el artista, ¿vale? Esta acción ofrece la beca solo para el artista que está viajando, ¿vale? En el caso de que el colaborador internacional o en este caso la organización de acogida para la acción de residencias se sabrá en 2023, este año, muy pronto. Y después hay muchas personas que no saben pues con quién pueden trabajar, ¿no? Algunas personas sí que tienen a lo mejor un poquito más de experiencia y conocen alguna organización en la que están interesados pero otras personas pues no saben qué quieren hacer pero no saben con quién. En este caso pues recomendamos igual la página web de Transartist que usábamos con Iportunus el año pasado y que esta página pues ofrece algunas organizaciones, puede poneros en contacto con ellas para ver si podéis colaborar juntos y luego pues también personas preguntan si pueden tener más de un colaborador internacional pero la respuesta es no, solamente se puede tener, recordad, una solicitud para un proyecto con un colaborador internacional en otro país. y como he mencionado también antes muchas personas que trabajan en el sector audiovisual y que pues tienen proyectos que están también relacionados con los sectores admisibles en esta convocatoria, siempre que se pueda justificar y esto es súper importante chicos, justificar muy muy bien todas las elecciones que hacéis en la solicitud. Si tenéis algún tipo de proyecto relacionado con el sector audiovisual pero cuyo sector principal es por ejemplo patrimonio cultural entonces justificar bien bien que este proyecto no es audiovisual es realmente un proyecto de patrimonio entonces ahí sí serán solicitudes admisibles. También muchas personas que están preocupadas si el hecho de viajar con avión va a afectar de alguna forma la evaluación de su proyecto por supuesto esto sería contraproducente con el tema de inclusión nadie va a estar afectado por viajar con avión evidentemente si viajas de Chipre a Finlandia pues entendemos que igual es un poquito difícil hacer un viaje sostenible esto no va a afectar la evaluación para nada entonces pues mira si preferís coger el avión igual no podéis optar al suplemento medioambiental pero pues bueno esto es vuestra elección. y también muchas personas que piensan que si envían la solicitud ahora si tienen que viajar ya no tú puedes enviar tu solicitud ahora para viajar pues el año que viene como hemos dicho se tiene un año desde la firma del contrato de movilidad entonces yo de verdad que os animo a todísimos a enviar ya la solicitud aunque tengáis que viajar en diciembre ¿vale? esto es lo mejor yo creo si ya lo tenéis claro y ya sabéis cuál va a ser vuestro proyecto no esperéis y enviad ya la solicitud y pues al final lo mismo recomendamos tres meses antes ¿vale? para enviar la solicitud mínima esto es todo por mi parte pero si pues tenéis todavía más preguntas evidentemente esta sesión es para preguntarlas al final y si después todavía tenéis más pues tenéis la sección de preguntas frecuentes de la comisión y también pues podéis poneros en contacto con nuestros compañeros de la oficina de Europa Creativa en España y también enviarnos un email a nosotros directamente en es verdad que nos recibimos muchísimos emails y muchas veces se tarda un poquito en responder pero respondemos a todo el mundo también quiero deciros que desde el Goethe Institute hacemos sesiones de preguntas y respuestas llamadas Question Time que se hace todos los viernes a las 11 también en Zoom y que podéis inscribiros pues en este link y que también podéis encontrar en Instagram ¿vale? y si no también podéis enviarnos mensajes a través de vuestra cuenta del Goethe Application Portal así que tenéis mil opciones si tenéis dudas no hay excusa aquí tenéis también todas las páginas de redes sociales cuando se os envía también la presentación podéis acceder a ellas directamente pero básicamente es Culture Moves Europe y podéis podéis encontrar esto es todo deseando escuchar vuestras preguntas al final y ya devuelvo la palabra a Augusto muchas gracias muchas gracias Loli muy claro y además inciden muchas de las cuestiones que nosotros también planteamos en la oficina en otros temas como el programa que no tengan el síndrome de cliquear todos los sectores que se concentren bien en uno que pongan las ideas con claridad que no esperen hasta el último momento o sea que en ese sentido nos viene muy bien aparte de este chat que dices estas sesiones de preguntas que hacéis los viernes que incluso a nosotros como oficina nos puede ser de utilidad por si recibimos algunas consultas que no podemos eventualmente responder o sea que en ese sentido nos viene nos es muy práctico trabajar ahí en colaboración con vosotros vemos no pasa nada pero es que nos ocurre en todos los webinars que muchas de las preguntas que tendrían que ir a la sección de preguntas y respuestas las tenemos en la sección de chat es lógico que sea muy tentador a intentar hablar entre nosotros pero realmente hay muchas que van dirigidas a los panelistas o sea que las haremos en su momento las transferiremos a la sección de preguntas y respuestas otra opción que quizá no ha quedado clara en mi presentación al inicio es que podéis también intervenir por micro sabéis que tenéis ahí una manita que cliqueáis eso sí decídnoslo un poco antes para que Nacho que es el técnico os habilite para poder hablar o sea que si queréis hacerlo en directo que siempre tiene ese impacto quizá superior lo podéis hacer pero siempre que nos habéis con antelación para habilitaros esta opción bueno pues ya tenemos la primera parte la segunda que ha sido también extraordinariamente clara y extraordinariamente útil y ahora todo esto aterriza en un caso práctico que es el de Ana del Valle que es beneficiaria de esta acción y que efectivamente no ha aún llevado a acordar la ciencia esto nos lo va a contar ella pero sí que nos va a contar que es lo que realmente nos puede interesar como esto de cómo ha sido este proceso que tiene efectivamente quizá sus luces y sus sombras así que Ana cuéntanos cómo ha sido todo este viaje a través del Calsumivis Europe muchas gracias hola gracias a usted hola a todos pues a mí me ha parecido en realidad han sido todo luces no ha habido ninguna sombra porque está explicado de forma súper sencilla y es un proceso muy rápido además yo animo a todos independientemente de si luego te lo dan o no que poner un proyecto por escrito y desarrollarlo y responder a preguntas que a lo mejor tú no te planteas siempre te ayuda así que presentaros seguro porque os va a ayudar aunque no os la den y a mí yo me dije a mí misma me voy a presentar a la primera convocatoria aunque mi mi proyecto es en agosto que yo soy pintora y el proyecto es en un centro cultural en un pueblo en Finlandia como a 400 kilómetros de Helsinki más o menos y a pesar de que es en verano dije yo prefiero saberlo ya si me van a dar la beca o no y me presenté a la primera convocatoria así que también aunque lo veáis lejos presentaros si lo tenéis claro poneros a desarrollar el proyecto y presentaros ya y a mí lo que me ayudó fue que fui copiando las preguntas del formulario en un documento de Word y así lo puedes ir desarrollando como tranquilamente y yo iba a lo mejor cada día iba respondiendo a algo y luego ya lo fui copiando todo y le di a enviar pero son preguntas muy sencillas y además muy relevantes que os van a ayudar a como a centrar también el proyecto que queréis hacer y poco más o sea que os presentéis ya y que que es muy sencillo y además en mi caso esto del avión os digo que no que no es no es negativo porque yo viajo en avión desde España hasta Helsinki y luego cogeré un tren así que que no que os presentéis que es todo súper sencillo en realidad pues mensaje transmitido y además también se alinea muy bien con lo que desde la oficina promovemos que es que la experiencia se justifica por sí misma a margen de cuál sea el resultado es decir no estamos aquí para tener financiación vamos a ser claros pero está el poner en blanco y negro sistematizar tus ideas alinearlo con los objetivos en definitiva ordenar tú es como una especie de auditoría que te haces a tu trabajo y en ese sentido está más que más que más que justificado en tu caso quizá te vamos a convocar para cuando hayas vuelto porque ahí tendrás quizá más cosas que decir pero ya de antemano te agradecemos el testimonio que efectivamente nos ha sido de mucho interés pasamos entonces quizá a la la parte de preguntas y respuestas voy a dar el paso a mi compañera Isabel que es la que va a gestionar y la que va a bueno pues a encargarse de toda esta a esta parte entendemos que eso que hay algunas preguntas ya muy muy tárchid muy dirigidas a algunos ponentes las otras pues quizá las podemos responder entre todos pero bueno ya eso lo vamos haciendo nosotros Isa te doy la palabra hola gracias buenos días a todos gracias por estar con nosotras y nosotros son muchas las preguntas que hemos recibido entonces deciros que no os preocupéis que aquellas preguntas que no queden resueltas las podéis compartir con el grupo de Cultures with Europe que Loli ha dado toda la información también podéis contactar a la oficina de Europa Creativa pues aquí no os vais a quedar sin las respuestas el tiempo es limitado entonces vamos a ir comunicando la segunda orden de llegada en nuestro en nuestro apartado de preguntas y respuestas también veo que hay una persona que ha levantado la mano y hay muchas que habéis compartido durante la presentación que ya han sido comentadas entonces vamos a ir intentando dar solución a las a las que todavía no se han resuelto la primera de ellas buenos días por favor por el tema de la movilidad sostenible desde las Islas Canarias tenemos la oportunidad de usar el barco de la Fred Holsen nuevo que tiene un nuevo sistema que le permite un menor impacto ambiental este puede entrar en los requisitos para la movilidad si vamos si no es avión entra dentro de la categoría de movilidad sostenible y entonces se puede solicitar el suplemento es un sí rotundo Pau nos pregunta si el periodo de ejecución es el mismo de convocatoria por lo que entiendo es si hay que llevar a cabo el proyecto una vez la convocatoria ha terminado si es después de mayo pero no como he explicado antes si se firma el contrato de movilidad pues en febrero entonces se podrá llevar a cabo la movilidad hasta febrero del año siguiente siempre es un año desde el desde el momento de firma del contrato independientemente de si la convocatoria sigue abierta o no Bárbara Bárbara nos comenta soy checa resido en España y quiero viajar a Chequia para una residencia para crear un dueto con mi hermana que vive allí recibimos una invitación de una organización que nos ha elegido para desarrollar la residencia artística la pregunta ¿es posible que solo una de las personas colaboradoras es posible que solo sea para una de las personas colaboradoras la que viaja al país de destino o también es posible para la persona que reside allí escribo el proyecto como un dueto donde solo viajo yo consigo la carta de invitación solo para mí lo has comentado pero bueno por aclararlo si el viaje es a Chequia y tu hermana vive allí entonces solamente tú podrás recibir la beca no solamente la persona que viaja sin embargo si tu proyecto es por ejemplo en Italia y tú viajas de España y tu hermana viaja desde Chequia las dos podrías recibir la beca ¿vale? siempre la persona que viaja tiene que ser un viaje internacional ¿vale? pero si el proyecto es en Chequia entonces solamente podrías recibirlo tú Mariam pregunta de manera general si se trata de un proyecto individual ¿qué tipo de proyecto puedo presentar si mi objetivo es aprender? pues en este caso yo no podría dar mucha respuesta porque precisamente lo que Culture Moves Europe pretende es dar total libertad al artista de elegir un proyecto de su elección nosotros no ofrecemos ideas por así decirlo simplemente damos la información de los sectores admisibles pero el proyecto puede ser cualquier proyecto personal no sé es todo lo que puedo decir sí perdona María nos comenta que cree que ha reatado más la pregunta no sé María si estás por ahí ¿quieres especificar un poco más? sí hola hola ¿qué tal? bien gracias creo que lo que yo la idea en mi cabeza es que yo quiero irme a participar en un proyecto que no tengo yo un proyecto como tal entonces me parece que esto es residencia encendido ¿no? sí en ese caso sí en ese caso sería más bien la acción de residencia ¿no? habría una organización de acogida en otro país que recibe artistas que se quedan allí y trabajan con esta organización en este caso la persona en solicitar la beca sería la organización de acogida y no el artista ¿vale? la acción individual es el propio artista quien envía la solicitud y quien tiene pues la elección de elegir entonces en tu caso si es para participar en un proyecto de otra organización sería más bien el de residencia sí pero entonces yo elijo ¿hay un sitio donde yo puedo mirar los proyectos en los que puedo participar como residencia o yo tengo que buscarlo aparte y después presentarlo como residencia? no en este caso no hay como ningún sitio donde puedas mirar pero sí que bueno saldrá más información a principios de año como he explicado antes todavía no puedo deciros cuándo exactamente está la idea de organizar unas sesiones de marketplace se dice en inglés es como sesiones donde asisten organizaciones que quieren enviar su solicitud y artistas que están interesados en hacer una residencia como un match por así decirlo igual la traductora me ayuda aquí que no me acuerdo pero estas sesiones están están dentro del planning pero todavía no sabemos cuando se organizaran entonces recomiendo que sigas a Cultura Moves Europe en las redes sociales para poder enterarte más de la nueva información que vaya saliendo respecto a la acción de residencias claro yo creo que la pregunta viene para nosotros tenemos nuestras bases de datos de búsqueda de socios que eso ayuda enormemente donde difundimos las fichas que nos mandan nuestros colegas europeos y al su vez nosotros mandamos las que rellenan nuestros operadores culturales entiendo que esto este servicio no lo tenéis vosotros y por eso hacéis este tipo de reuniones que son muy prácticas entiendo que iba por ahí la pregunta sí simplemente que como complemento como ayuda que sepáis que nuestra sección de búsqueda de socios de la página web de la oficina Europa Creativa Cultura ahí estamos comenzando a recibir búsqueda de participantes por parte de organizaciones es decir estas organizaciones que estarán muy atentas a la próxima convocatoria de residencias que ha comentado Loli ya se están comenzando a contactarnos y a rellenar fichas de socios la llamamos así pero en este caso sería ficha para comunicar que quieren recibir artistas en sus instituciones etcétera entonces por supuesto ellos en primer lugar tendrán que hacer la solicitud ser seleccionados pero que sepáis que ya hay gente bueno hay organizaciones que están buscando perfiles de profesionales de la cultura y artistas y que lo podéis consultar en nuestra web vamos a continuar con la siguiente pregunta de Fran los costes diarios de 75 euros al día pueden incluir el alquiler de una vivienda sí claro este 75 euros diarios son para todo para alojamiento comida y quería especificar también que igual antes se me había olvidado es que si se envía la solicitud en grupo la persona individual va a recibir beca no lo recibe el grupo en total esto es algo que también quiero aclarar serían 75 euros por artista no por grupo siguiente pregunta por Eva si en el país de destino se requiere viajar a varias ciudades ¿eso se incluye? es decir ¿se puede bajar del tren a una ciudad y hacer actividades en esta y seguir en otra ciudad? vale esta es una de las preguntas delicadas ¿no? que llamamos porque pues si se explica claramente que el proyecto tiene que tener un solo destino esto puede incluir diferentes ciudades si se justifica súper súper bien que esto es necesario para el proyecto ¿vale? y para evitar pues gente que quizás va a hacer turismo entonces sí en la solicitud se explica súper bien mira es que para mi proyecto necesito ir a esta y esta ciudad ni decir tiene que tiene que estar en el mismo país pero siempre justificar todo súper bien siguiente ¿se puede viajar con coche o vehículo propio? sí y para esto se puede pedir el suplemento de sostenibilidad Bárbara y otras personas también están preguntando porque no queda claro qué entra dentro de regiones ultraperiféricas entonces nos pregunta si hay una lista de este tipo de regiones que se pueda consultar para ver cuáles son las que estarían incluidas porque también nos han preguntado si Islas Baleares entraría y de acuerdo con ella creo que no pero te dejo responder a ti que eres la experta sí Islas Baleares si entra también son todas las regiones que pertenecen a países dentro de los países de Europa Creativa pero que están más alejadas en Francia pues está Nueva Caledonia Guyane y todo esto en el caso de España pues el archipiélago que está pues en otro continente es de las Islas Canarias pero Islas Baleares está dentro de Europa y entonces también entra la lista sí está en la página web y está en todas las redes sociales ¿vale? la lista de todos estos territorios de ultramar Vale, gracias quería decir que Baleares no es región ultraperiférica pero que sí que por supuesto entra claro que pueden sí, exactamente pero no es considerada región ultraperiférica no, exactamente esto es vale, gracias Lidia ¿cómo puedo dar a conocer mi propio espacio cultural para acoger a artistas europeos está un poco relacionado con lo que hemos comentado antes porque está más relacionado con residencias ¿hay algún lugar donde comunicar el espacio artístico cultural alojamiento? bueno, ya hemos comentado ¿no? que no existe un espacio como tal ¿no Loli? pero que bueno existe nuestra página web nuestra sección de búsquedas etcétera Pablo nos pregunta si se puede proponer como partner a un investigador del ámbito del arte en una universidad sí como he explicado antes el colaborador internacional puede estar es de vuestra elección bueno siempre y cuando sea no sea un proyecto académico ¿no? porque para este tipo de movilidad hay otros programas como Erasmus ¿no? esto realmente queremos pues dar la oportunidad a otras personas que no sean solo estudiantes pero sí se puede llevar a cabo un proyecto con alguien que trabaje en una universidad esto sí perdona Isa Gosa ¿has levantado la mano en algún momento? Sí quería solo clarificar pues estaba escuchando en inglés así que a lo mejor lo he entendido diferente entonces el tema de Islas Baleares ¿no? pueden participar están incluidas como España pero no pueden optar a esa esa ayuda adicional porque no esa ayuda no es por la distancia no es porque sean territorios de ultramar son decisiones bueno que se incluyen decisiones legales en los tratados europeos por lo tanto ese es el criterio que se aplica hay nueve regiones en el caso de España solo las Islas Canarias y hay algunas otras islas en otros países y territorios pero la mayoría de ellos son de Dinamarca Países Bajos en España no hay ningún otro territorio incluidos en esta lista solo lo quería aclarar muchas gracias no ha quedado muy claro y esto lo han comentado varios asistentes la posibilidad de usar el avión lo has explicado Loli pero si lo puedes remarcar brevemente sí vale para aquellas personas cuyo destino está a menos de 600 kilómetros de vuestro lugar de residencia en este caso el avión no se puede usar por regla en este caso es obligatorio usar cualquier otro tipo de transporte si vuestro destino está a más de 600 kilómetros de distancia de vuestro lugar de residencia entonces ahí está la opción de viajar con avión o viajar con otro medio de transporte en ese caso el avión sí se permitiría sobre las disciplinas que entra en toda la convocatoria está habiendo muchas dudas sobre el ámbito del audiovisual que ya has comentado que si son proyectos específicamente audiovisuales no son elegibles pero comentan nos preguntan si por ejemplo dentro de las artes visuales pues si ahí entrarían también proyectos de inteligencia artificial de programación creativa siempre y cuando estén relacionados con esas disciplinas elegibles sí en este caso sí vale esto entraría dentro de artes visuales también he leído por ahí si fotografía era audiovisual o artes visuales fotografía entra también dentro de las artes visuales en este caso y sería elegible nos ha puesto un ejemplo concreto que quizás se ayuda también a entenderlo mejor nos comentan de hecho nuestros compañeros del desk de Hungría que tiene un solicitante que él va a trabajar sobre el tema del patrimonio en este caso del flamenco en España pero que su resultado final consistirá en un vídeo en una serie en una producción audiovisual esto podría ser elegible ¿no? depende de cómo lo presenten cuál sea la prioridad sí pues el como así decir el pilar del proyecto no tiene que ser audiovisual en el sentido no puede ser un proyecto cuyo objetivo sea una producción audiovisual sin embargo si dentro del proyecto se explica que incluyen componentes audiovisuales pues como he explicado antes si colaboras con un museo sobre pues no lo sé los tipos de pesca que existen por decir algo y que dentro de ese proyecto incluye una producción de un vídeo donde se explican los tipos de pesca que van a aparecer en el museo pues en este caso sí pero al final el objetivo principal era la investigación de ese tema ¿no? de la pesca en este caso si el proyecto se centra en el flamenco hay un análisis o un trabajo conjunto sobre los aspectos del flamenco o que sé yo no soy el artista en este caso y que luego incluye una producción audiovisual en este caso sí sería elegible pero siempre tiene que justificarse en la solicitud muy 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 bien que el sector principal en este caso pues sería música o artes escénicas pero no pues la producción de una película Perdón un momentito esa es una pregunta reiterada esta Loli nosotros como tenemos la cohabitación con el programa media siempre decimos exactamente lo que te has dicho si el objetivo fundamental es un audiovisual o una película es del programa media si una de las actividades en la implementación de tu proyecto es un audiovisual por supuesto que lo puedes integrar en un proyecto de cultura no se concibe un espectáculo ahora de danza contemporánea bueno no se concibe es muy habitual que haya un espectáculo de danza contemporánea con un audiovisual detrás es un proyecto de cultura pero si el objetivo es una película o un documental esto entraría a formar parte de la competencia de media para el persona que ha hecho la pregunta tener una cierta destreza a la hora de redactar el proyecto de tal manera si quieres por supuesto aplicar a las ayudas de Cálcer que este tema de audiovisual quede como una actividad asociada y no fundamental la siguiente pregunta bueno ya se ha respondido preguntan si las ayudas son individuales o grupales ya ha explicado Loli que hay dos categorías individual o grupos de hasta cinco personas corrégeme Loli si no es así vamos a ir con la siguiente puede ser un equipo mixto este grupo de un máximo de cinco personas es decir puede haber artistas puede haber científicos dentro del investigador siempre y cuando el objetivo del proyecto sea artístico obviamente si esta pregunta también la recibimos mucho porque hay proyectos que pues que requieren diferentes destrezas por así decirlo en este caso mi respuesta es la misma de siempre hay que justificarlo todo en la solicitud del proyecto ¿quiénes son los miembros? ¿por qué están ahí? ¿son necesarios en este proyecto? simplemente siempre es esto la respuesta es sí pero siempre bien justificado si vemos en una solicitud que este proyecto es de danza y vemos pues no sé un arquitecto decimos ok ¿por qué está aquí esta persona? siempre hay que justificar todo también nos comentan si por ejemplo es un grupo de nueve personas esto es pregunta trampa ¿pueden hacer dos solicitudes? una con cinco y una con cuatro no esto no esta pregunta también la recibimos pero no se puede aplicar dos veces para el mismo proyecto y en ese sentido ¿varias artistas pueden aplicar al mismo partner internacional? o sea son proyectos diferentes pero tienen al mismo partner sí esto sí sería posible sí claro proyectos relacionados con arte sonoro o audio documental arte radiofónico entrarían dentro de música todo esto también sí comenta Eva esta beca es incompatible con otras ayudas o subvenciones o puede optar a diferentes vías de financiación para su proyecto aquí igual mi compañera me puede ayudar pero es incompatible si es una beca que viene también de la Unión Europea para el mismo proyecto el mismo objetivo y durante las mismas fechas corrígeme Gosha si me equivoco si lo importante es que no se puede tener más de una ayuda para un mismo proyecto en unas mismas fechas pero bueno eso no significa que no se pueda adoptar a otras ayudas que no sean de la Unión Europea pero bueno como digo sí que se puede combinar a veces con ayudas regionales o a veces ayudas de universidades por ejemplo con eso es totalmente compatible y os animamos a que lo hagáis por supuesto perdona Eva eso también es otro de nuestras lemas lo de que no se puede presentar el mismo proyecto a más de una fuente de financiación europea porque incurriría en doble financiación y ahí se encienden todos los pilotos rojos pero son compatibles con ayudas de ámbito nacional y regional aplica perfectamente también a esta convocatoria nos pregunta Ana cómo se puede postular como organización de acogida y esto ya hemos comentado Ana que está relacionado con la convocatoria que saldrá a lo largo de este mes de enero y que encontrarás toda la información en las redes de Courts with Europe y también en nuestra página web Gemma nos pregunta si en la convocatoria de residencias hay ayuda para cargo de familia con menores de 10 años esta ayuda es para residencias entonces Loli si quieres confirmárselo a Gemma no en este caso no pero no quiero tampoco adelantarme porque como he repetido antes toda la información saldrá en este mes estas eran ayudas individuales no para los artistas que viajaban pero en tal como residencia no se incluiría este pero por si acaso mirad en las redes sociales para estar seguros Eva nos comenta que si cómo penaliza o cuánto penaliza el haber recibido antes uniportunus si recibe la misma penalización por ejemplo una persona que ha recibido uniportunus o menos en el caso de que por ejemplo sea un equipo compuesto por dos personas y una de ellas haya sido antigua becario oportunus y la otra no en este sentido si hay algún tipo de penalización no hay una penalización en cuanto a no se van a dar menos puntos al proyecto si la persona ya ha participado en uniportunus pero sí que es verdad que si la persona ya ha participado entonces en el caso de que su solicitud pase la evaluación tenga sus puntos si hay dos por ejemplo si existe una indecisión entre dos siempre se va a buscar beneficiar a la persona que todavía no ha recibido ninguna ninguna beca en este sentido bueno no se va a penalizar en cuanto al proyecto pero después si hay alguna si hay muchas muchas solicitantes sí que se va a intentar priorizar a otra gente esta es una pregunta que nos han consultado varias personas ¿es necesario ser autónomo para presentarse a estas ayudas? no no es necesario que quede claro que no es necesario contar con con esta categoría si te dan una ayuda individual en esta convocatoria ¿se podría optar a la convocatoria de residencias? ya hemos dicho que son va dirigido a públicos diferentes ¿no? individual para artistas y profesionales residencias para esas organizaciones que quieren acoger artistas ¿hay contrapartes que se valoren más que otras? museos asociaciones empresas culturales ¿o todas se valoran por igual? todas por igual es elección del artista recordamos que la solicitud se ha de hacer a través del portal de solicitudes del GED Institute que también se ha compartido en la presentación y esta presentación como os hemos dicho estará disponible en la página del evento de este evento que veis en nuestra web hemos compartido anteriormente el enlace en el chat y también ahí encontráis el vídeo y en nuestra lista de YouTube ¿cómo encontrar un sitio donde hacer tu proyecto? bueno pues ahí ya se ha mencionado ¿no? la página web de Transartist también tenéis por ejemplo la plataforma On The Move que ahí publican guías de movilidad de diferentes regiones y países que puede si no sabe pues puede ayudar a hacer un hacer un un mapeo hola Andrea adelante hola buenos días no quería consultar porque lo ha comentado María Dolores antes pero no me queda claro si yo formara parte del programa de Culture Moves to Europe ¿podría luego formar parte del de residencias o quedaría inhabilitado? no en este caso si podrías formar parte pero no enviar la solicitud como organización de acogida entonces si tú conoces una organización de acogida que va a enviar la solicitud para residencias y quieres ir como artista invitado en este caso si se podría bien porque yo sería la digamos yo sería la el lugar de residencia entonces trabajaría con un artista en cooperación donde el artista haría la presentación es un artista de Polonia haría la presentación entonces luego nosotros como residencia así podríamos aplicar nosotros al otro programa ¿eso es correcto? sí entonces a ver si te he entendido yo a ti bien tú ahora serías colaborador internacional para un artista que solicita la beca de Culture Moves Europe y luego tú quieres solicitarla como organización de acogida exacto sí en este caso sí podrías porque tú en este caso no estás recibiendo la subvención es el artista pero luego para el programa de residencia sería tu organización la que recibiera la subvención muchísimas gracias vamos a dar paso a un par de preguntas más y otras que están en el chat un par de ellas vamos a estar como unos cinco minutitos más y dejaríamos la sesión damos la palabra a Ana Ana Hernando mira yo soy escultora y tengo un proyecto que une la danza con la escultura somos tres artistas un bailarín que es nigeriano que reside en España y una bailarina que reside en Estados Unidos que es norteamericana ella ha venido a España para lanzar el proyecto y prepararlo y tenemos intención de moverlo tanto en Estados Unidos como en Europa podría solicitar para este proyecto incorporando a Emily como artista y ella poderse desplazar pues a mi casa desde España y los tres desde aquí llevar ese proyecto esa acción a un país en Europa es para saber si podríamos si aunque fuésemos tres la beca sería para Peter y yo que vivimos aquí tenemos residencia en España y Emily pudiera acompañarnos con o sin tener la beca pero esa es la duda sí la persona te puede acompañar pero simplemente no podría optar a la beca en este caso pero aquí una cosa también importante que quería mencionar es que cuando viajas a otro país necesitas tener un colaborador internacional en ese país eso sí eso lo tengo claro sí simplemente era a la hora de la solicitud para detallarlo bueno pues Emily nos acompañaría como bueno porque forma es parte integrante de la concepción del proyecto y los tres tenemos la misma importancia luego puede haber otros bailarines pero para a la hora de detallar el proyecto vamos para dejarlo muy claro que ella nos acompañaría y la solicitud la haríamos para Peter y yo que somos los residentes en España él es nigeriano pero tiene residencia aquí y podríamos podríamos participar así ¿no? vale sí también bueno quería clarificar aquí que tampoco lo mencioné antes bueno no sé si es tu caso quizá no pero el objetivo de presentar no existe es decir no se puede viajar a otro país simplemente pues para dar un concierto no 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 eso es bueno claro sí sí eso lo he entendido nosotros sería para crear una nueva coreografía conectando con la gente incorporando incluso bailarines otros artistas del lugar donde pudiéramos desarrollarlo para hacer una pieza nueva en otro espacio nuevo o sea el proyecto sería eso desarrollarlo no es decir ah pues cojo la beca y me voy a hacer mi función no no es eso es simplemente es un proyecto vivo que va a crear nuevas coreografías y era una oportunidad también de bueno crear con otros artistas vale perfecto muchas gracias deciros que estamos recibiendo alrededor de unas 100 preguntas en el chat entonces por eso nos va a ser imposible dar respuesta a todas contactarnos por favor ya nos hemos pasado cinco minutitos de la sesión vamos a dar un poquito más de tiempo pero terminaremos en breve Bárbara por favor adelante si mi pregunta es sobre la residencia con mi hermana que vive en Chequia en este caso la persona o sea la organización que me invita a mí es mi hermana o la organización de la residencia porque yo entiendo que sería otra cosa la prueba para la residencia en eso sería otra convocatoria ¿no? si para la residencia es otra convocatoria pero tú en este caso tendrías la opción a solicitar la beca siendo pues en este caso tu hermana el colaborador internacional que te recibe en Chequia pero ella no obtendría la beca si no somos solamente el artista que está haciendo la movilidad internacional y en este caso la prueba o sea porque ella no es una organización en sí entonces no me puede hacer un contrato ni una carta o sea si me puede hacer una carta de invitación pero sin el sello ni esto entonces sería solo el email suyo y no tendría tanto valor pero esto no es no da menos puntos al proyecto ni nada es simplemente a la hora de evaluar la preferencia de los evaluadores es algo pues más oficial por así decirlo pero repito que el artista siempre tiene elección de trabajar con quien él ella quiera entonces en este caso no te preocupes no pasa nada gracias creo que Gosha quiere aclarar algo Gosha que tienes la mano levantada creo que hay algo que tenemos que clarificar en cuanto a la acción de en cuanto a la residencia legal tiene que ser la residencia legal o nacionalidad en los países de Europa creativa a veces por ejemplo bueno personas de Latinoamérica he visto preguntas en el chat personas de Latinoamérica si son personas que viven en España con residencia legal en España aunque sean de nacionalidad latinoamericana por supuesto que pueden solicitar también estas ayudas también otras nacionalidades también esto no es algo que se tiene en cuenta por los evaluadores importa solo la residencia legal se pregunta a lo mejor la nacionalidad para tener en cuenta nuestras estadísticas pero no se tiene en cuenta como baremo para la valoración gracias las dos últimas preguntas vamos a dar paso a Marta y a continuación también tenemos una pregunta dirigida a Ana cuando Marta comparta su consulta Ana compartimos contigo la pregunta hola muchas gracias por atender a mi pregunta a ver yo soy traductora literaria y formamos parte de un colectivo que somos nueve soy yo la de la pregunta que si se podían hacer dos grupos perdón mi ingenuidad porque yo que sé bueno el caso es que si solamente lo podemos pedir cinco bueno pues lo pediremos cinco el caso es que ya tenemos contrato con la institución de acogida que es el Charles de Bouguiac en Francia nos han enviado ya el contrato ya lo hemos firmado todos ya tenemos nuestro proyecto y todo preparado pero nos vamos el 24 de febrero entonces yo no sé si llegamos a tiempo para solicitar la ayuda no en este caso no porque la próxima fecha límite es el 31 de enero y como explicaba se necesita esas semanas en el centro pues para la evaluación el jurado los contratos la notificación de resultados si es el 24 de febrero no llegáis a tiempo nos llegamos de todas formas podemos buscar otra residencia e intentar antes del 31 de mayo cuando termina la convocatoria solicitarlo para otra en los meses siguientes aunque para la del Charles de Bouguiac ya no llegamos para solicitar ningún tipo de financiación claro eso que pena vaya bueno muchas gracias estoy segura de que tenéis más proyectos si no somos eso por eso decía porque somos un colectivo entonces tenemos un proyecto común y podemos solicitar más pero claro nos quedamos nada o sea porque si alemorían solamente nos ofrece la residencia pero no tenemos dinero ni para el viaje ni para la manutención no sé si se puede aplazar la residencia bueno el contrato que tenéis lo veo difícil porque ellos es el único claro es un sitio muy solicitado y es la única semana en todo el año que tenían disponible te recomiendo que mires detenidamente el calendario de evaluación en la presentación que se va a compartir vale aquí tienes exactamente los plazos cuánto dura cada cosa cada paso y ahí puedes ver que pues como recomendamos se envía solicitar enviar la solicitud tres meses antes de que empiece la movilidad y ahí pues puedes ver más o menos cuándo sería una fecha realista para claro es que nosotros en este caso no hemos podido elegir la fecha es lo que nos han dado en Salem-Oviak entonces claro ese es el problema muchas veces de los traductores y literarios no podemos escoger la fecha porque todo depende de la disponibilidad de las residencias de cuándo firmamos el contrato de traducción entonces claro esa cuestión de los tres meses para nosotros es dificilísima bueno pues tienes toda la información y si otro proyecto viene por delante pues ya sabes de acuerdo pues muchísimas gracias nada mucha suerte y la última pregunta porque necesitamos ir finalizando con la sesión va dirigida a Ana a la beneficiaria española de estas ayudas Ana nos pregunta Laura Romero si podrías contar un poco mejor sobre cómo armaste tu proyecto sobre cómo gestionaste el alojamiento etcétera si yo desde hace cinco años normalmente en verano me voy como a algún país del norte de Europa he estado en Letonia en Dinamarca en Bélgica y claro después de estas experiencias empecé y de convivir con artistas de otras disciplinas empecé a querer unir como mi manera de trabajar que yo soy pintora con todo esto con lo que yo había convivido que es como muy diferente a lo que yo hago y entonces yo este proyecto yo ya lo tenía en mente para hacerlo en verano de 2023 y busqué como un o sea otro un colaborador en este caso es un centro cultural lo busqué de hecho en Transartis o Resartis una de las dos porque siempre miro Transartis y Resartis y cuando ya me aceptaron pues miré qué opciones había de becas encontré esta y redacté yo misma antes de saber en qué iba a consistir la solicitud redacté bien mi proyecto yo ya tenía en mente el proyecto que yo quería hacer entonces no es como que vi la ayuda y dije a ver qué hago sino que yo ya sabía qué proyecto quería y entonces busqué qué becas había encontré esta vi los requisitos como he dicho antes es todo súper sencillo está súper bien explicado y claro yo tengo mi proyecto pero tengo que ajustar la información a lo que se pregunta y por eso digo que es muy útil cuando tienes el formulario delante ir sacando las preguntas fuera un documento de Word e ir ajustando bien lo que tú quieres hacer con lo que ellos quieren que expliques y así lo hice y me aludieron me respondieron muy rápido gracias Ana sí pues aquí cerramos el turno de preguntas doy paso a Augusto perdón es que estamos recibiendo también incluso preguntas por el correo electrónico pero efectivamente ya sabéis que la duración de un webinar es de una hora y treinta minutos y siempre contamos con la benevolencia tanto de Anacho como técnico como de Ana en la interpretación no te preocupes sabía me parece que te llamas que te la responderemos y si no por supuesto que tenéis el correo que nos ha facilitado Loli para responder a preguntas ya más concretas pues nada damos por finalizado efectivamente hemos visto que esto tenía interés por el número de asistentes y al principio teníamos ciertas dudas con las preguntas pero ahora vemos que estamos desbordados o sea en el sentido estamos satisfechos no olvides lo de la encuesta que pasaremos al final de la sesión informativa y ahora sí que el agradecimiento más sincero por parte de todos nosotros de la oficina a Gosa a Loli y Ana que son quienes han llevado el peso de la sesión un saludo enorme es verdad que se nos había olvidado felicitaros el año lo hacemos a oficia con un poco de retraso y hasta la próxima a Loli y Ana